En Nicolás Garzoni, número 410, Rizalanda primero, Bogotá segundo, el Valle se viene en la tercera posición, el corredor con el número 687, Eduard Córdoba. Publicado Championship y Damas, publicado Championship y Damas, resultados primera ronda, ahora se viene la manga número 37, expertos 15 años, vamos a ver a Bogotá en la primera posición, ahí viene el corredor número 336. 328, es para Guane, Córdoba, número 18, número 9.